vamos a caminar acá para que vean un poquito esta nieve que se ve tan bella detrás de esta casa que yo no me puedo ir de aquí y no mostrarles esta belleza miren tal vez en esta casa no les muestre nada por dentro porque lo que quiero yo es platicar con ustedes miren ese hielo ve lo que yo quiero es platicar con ustedes aquí el vídeo que he quedado a continuación que le dije a la vaca que le voy a gritar que tenga corazón que tenga conciencia que no sea tan animal a que no meta a la madre en estos chismes miren qué lindo este espacio que tiene esta casa todo eso es de llave aquí de todo recto donde está esa bodeguita todo recto para abajo y miren ahí esta vez ok vaca y yo ya ya no ya estuvo ya te quedo vaca y los los siento por tu madre porque la vaca primera sería ella pero la verdad de las cosas que ya me sacaste de quicio tengo como 30 comentarios que yo dije no le voy a responder a estas brujas muertas de hambre de la famoso elenco bueno mi gente estoy aquí como les dije en esta belleza de casa que es tipo castillo vieran que lindo es por dentro pero ahorita no me va a interesar la casa lo que yo quiero ahorita es llevar una continuación del vídeo que les prometí que les iba a grabar de la casa donde estaba ustedes vieron que le grabé en el lado bajo de una casa y les dije que le iba a hacer un vídeo a continuación pero saben que como tenemos vecinos aquí cerca no vamos a gritar vamos a usar un poquito la educación que tenemos hacia la privacidad de las demás personas así es que yo quiero responderle al comentario que me dejó una persona que está indignada así se le puede poner indignación indignación es algo que uno se pone como quien dice como ok les voy a contar aquí rapidito dicen que la vaca estuvo atacando sin que en vivo a mí no me pregunten en que en vivo vayan a buscar ustedes yo les voy a hablar así como me han venido a comentar y yo pienso que es injusto que esa mujer quiera matar a la mamá la vaca quiere matar a la mamá oigan bien la vaca quiere matar a la mamá vaca y van a decir ustedes como la quiere matar ahora van a escuchar cómo la quiere matar la vaca tiene bronca ahorita con doña lety y yo sé también cómo es que va la situación ella tiene bronca con doña lety ella le está haciendo lo mismo que me hizo a mí a doña lety ella por hacer su show y por hacer sus vistas y por mantenerse siempre al aire haciendo el ridículo ha agarrado a agarrado a doña lety ha agarrado a don epifanio de presas a mí no me importa como ella hasta me hasta me hasta se burlan de mí cuando yo les digo a mí no me importa a mí me repala no piensen que yo voy a llorar porque ustedes estén hablando de mí todas las noches señoras aterricen porque las que están mal de la cabeza son ustedes y miren lo que quiere hacer la vaca quiere meter a la mamá a pelear en esta plataforma y saben por qué yo les estoy hablando con confirmación porque yo antes de decirles esto me tomé mi tiempo de ir a correr el vídeo en el minuto tanto donde ella lo dice que va a poner a poner a la nana a pelear contra la lety que es doña lety ellas no dicen doña lety porque no son maje a estar mencionando nombres porque saben muy bien que ahorita la situación está que si tú me mencionas a mí piensa que yo te voy a meter tu derecho de autor tú estoy y como ella de esto comen entonces piensan que van a quedar sin pasto porque las vacas ahorita andan con hambre inventando hasta lo que no por tener sus pistas entonces que sucede que sucede oigan bien dicen que no dicen yo ya fui a escuchar porque antes de yo grabar este vídeo para responderle yo me tomé mi tiempo como lo vuelvo a repetir para ir a confirmarlo y es cierto la mujer está diciendo que va a poner a la nana a que le responda a la como le llaman nombre si ya le están poniendo hasta un sobrenombre raro ahí a la pobre doña lety y se estaban burlando también porque creo que en ese día fue que doña lety tenía su muchacha en el hospital que creen ustedes que puede estar esperando este tipo de gente burlándose es lo que yo le vengo diciendo se burlan de personas que no conocen y no y son personas saladas porque no pasan de lo mismo por estar haciéndole daño a personas que no conocen y yo le voy a decir una cosa a mí no me afecta a mí me da risa a mí me repala pero si me de me quedo con la boca abierta hoy también esa mujer tiene vida la viva a la madre a la mamá vaca la tiene viva a la mamá vaca y la quiere meter a pelear en esta plataforma para que esa señora le dé un infarto y se muera así como lo escuchan porque esta plataforma no es para cualquier persona que después anden hablando bueno la señora la mamá vaca no se va a dar cuenta de eso si no yo creo que la mamá vaca no se va a dar ni cuenta cuando la anden descuartizando y la pongan hasta en en fotos de miniatura porque la verdad de las cosas que yo he visto un montón de fotos de la de la mamá vaca pobrecita la pobre maitra ella no se va a dar cuenta cuando la anden en boca en boca en los canales por la culpa de la de la vaca hija oigan bien cómo yo voy a meter a mi madre a que se vuelva chismosa los últimos días de su vida esa mujer no tiene conciencia no tiene consideración no se quiere ni a ella sola por eso es que le quiere hacer daño a la mamá metiéndola a que se meta a pleitos en esta plataforma yo de verdad le digo que esta esta respuesta que yo le estoy dando a usted que se tomó de su tiempo y me vino a decir que si yo hiciera lo mismo con mi madre yo le respondo a usted que no porque mi madre es sagrada y yo jamás yo hubiera opuesto a mi madre en esto a mí no me importan las críticas de muchos que han venido a criticarme y ya me han dicho pero ese personaje que tú ahora apoyas se burló de tu madre a mí no me hablen del pasado a mí háblenme del presente a mí el pasado ya quedó atrás a mí yo ya les dije no me vengan a comentar de mi vídeo de del año pasado porque yo decidí a tomar otro tema a hacer a tomar a actuar de otra forma en diciembre así es que diciembre y enero a mí no me hablen de diciembre para atrás a mí háblenme de enero febrero para acá dice ok así es que pero si yo le voy a yo había dicho que yo ya no iba a contestar más más comentarios de ustedes pero a la final es dando la situación que estas mujeres no paran entonces yo porque me tengo que quedar callada porque me tengo que quedar callada si yo les he dicho que yo aquí a ustedes les voy a responder de todo lo que yo quiera ustedes ya les dije quién soy cuando ella menciona en esa esa palabra no cuando yo menciona en esa persona soy yo entonces porque yo me tengo que quedar callada porque si a mí esto lo que me gusta es platicar con ustedes pero en este vídeo yo les digo esa mujer lo que quiere es matar a la mamá matar a la mamá porque la señora le puede caer un patatus le puede caer un patatus estar metida en esto pero bueno si es buena gente pero si es mala igual a la hija le va a gustar y si es de las que de eso vive de hacer daño entonces ahí saben que ustedes que no se pierden ni un en vivo de ella se van a dar cuenta el tipo de de madre e hijas que son ojalá que lo haga ojalá que lo haga aunque una una unas personas le decían en los comentarios no no te rebaje pienso que no es justo pienso que no tiene que ser así pienso que 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 no lo hagas pero como esa 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 animal a esa vaca no es de las que agarran consejo a ella le vale un comino si a ella lo que le importa es el dinero a ella le importa en las vistas que van a hacer ese día que presente a la mamá y que dé lástima ojalá ojalá que la presente pero no sólo la voz sino que también la ponga en foto para que así la pobre señora haga el ridículo completo eso es lo que yo te puedo responder en ese comentario esa mujer lo que quiere es matar a la mamá como supuestamente no se le dio de matar a la otra pues entonces ahora quiere matar a la mamá porque se la verdad es en la mera verdad eso es lo que ella busca ella lo que entonces a lo mejor el diablo le ha pedido alma que le mande porque la legiones de diablo que apoyan a esa mujer eso es lo que presentan verdad porque es la verdad yo se la voy a declarar se lo voy a hablar claro y pelado y para terminar este vídeo le voy a decir que se trata de que hable la mujer vaca que ya ustedes saben quién es y le quedó muy bien el nombre quiere meter a la mamá a pelear con la supuesta enemiga que ella tiene yo le mencioné el nombre una tan sola vez aquí en este vídeo para que ustedes entiendan quién es la enemiga que le a ella le agarró todo en mal y se burló hasta de la hija que está mal de salud y que quiere meter a la mamá a que pelee con ella supuestamente porque qué es lo que quiere qué es lo que ustedes pueden deducir para qué quiere poner la bote la nana porque quiere que la señora pelee por ella ya no puede ni con ella misma ya vieron que ahora ya en el elenco va a meter a la mamá miren qué linda en el elenco va a meter a la mamá a ver cuántos días le dura a pobre señora a ver cuántos días le dura así es que pues nada eso es todo lo que yo quiero responder acá la vaca quiere meter a la nana a pelear pobrecita y vamos a ver cuántos días le dura a ver si le dura así que nada eso es todo gracias por haberme escuchado hasta el final para mí mi respeto para usted siga adelante usted y yo don epifanio y otros además son las presas de ella está bueno hay que evitar mirarlos más para que así ella pueda sobrevivir porque para ella el pasto se está secando gracias por haberme escuchado y seguimos con más hay 30 comentarios que responder